Estamos jugando, bro, bro. De hecho, voy a grabar, güey. ¡Oh, está el Pyke aquí, culio! ¡No, amigo! ¡Loco, es que, en serio, si hacemos daño! ¡Qué es lo más chistoso! Nosotros piqueamos esto para no hacer daño, porque tú dices que la brinilla no escala, así como nada. ¡Loco, cómo vamos ganando! Nuestro Pyke no tiene ni pies ni cabeza. ¡Loco, y si se tiran, tengo a estas dos, güey, aquí! Estoy jugando como la Yumi. No, chico, estoy chiquito. Estoy la Yumi chiquita. Yo me podría esconder como así, supongo. Y eso es chistoso, que yo me puedo quedar acá, y como los güeyes dicen, no, no se puede esconder en el arbusto. Te di nivel 6, si no di nivel 6, te devolví, culio. El nivel 6 canquea, güey, así es el chiste del mono, güey. ¡Ya voy! No, no tengo ni una, güey. O sea, que el nivel 6, güey, ni canquea, y va a ser rechistoso. Te lo estudió, te lo estudió, no, 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 no. ¡Qué pro, bro! ¡Pam! Estuñado. Rengar tiene TP. ¡Baja, culiao! ¡Qué puta quiero matar al Rengar, loco! Te lo apuesto que lo podemos matar, güey, te lo apuesto, güey. Si el Aurelion tuviera marquita, es como ese güey, yo le iría a buscar, güey. Lo chistoso es que el Azogui después pega como re duro, güey. ¡Loco! ¡Loco, nos pegó un poquito, pero ¿a qué precio? ¡Loco! ¡Le hacemos! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! Tengo. ¡Upplayala, upplayala! ¡Loco, chistoso! Sería chistoso que el Pax se burlara, siendo que nosotros estamos como pillados con cualquier cagada. ¿Me la juego? ¡Me la juego! ¡Tengo a la E, güey! ¿Qué hace la R de este, güey? No, dime que no, chistoso. ¡No, dime que no, chistoso! ¡Somos muy buenos, bro! ¡Tengo a Mítico ya, güey! ¡Loco, loco! ¡Loco, esta bot line no sé cómo funciona! ¡Ah, Carlos, tenía un nivel 6, ya, mira! Eh, a ver, eh... ¡Esperan en el dragón, esperan en el dragón! ¡Vamos al toque! ¡Hacemos, hacemos, hacemos el dragón, güey! ¡Y vamos a bot y le tiramos la cara a los de bot! Ustedes tienen que tirarla como de acá, ¿cachai? De este arbusto a punta a la roca, porque así pasáis de largo. ¿Ya? Porque entre más... ¡Ya, hagámonos el dragón, hagámonos el dragón! ¡Inicia el dragón, nosotros te apoyamos, güey! ¡Inicia el inicio! ¡Yo llego el toque! ¡Güey, güey, la Kali y el C están trolleando más que los dos otros! No, es que uno quiere trollear y destacar, güey. ¿Esto es bueno que no hagan... ¡No, ni que no hagan la torre! ¡Güey, terminamos esto! Todo el importante es que tí acá, car... Mira, acá... Y cuando vos ves que podís tirarla... Bueno, estoy... Estoy muy troll, estoy muy troll... ¡Tira, lo tira, lo tira! ¡Ahí fue el tiro! ¡No tengo, no tengo, no tengo, no tengo! ¡Tira la ulti, aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Ah, ya te pico, ya se te escapará! ¡Ya no, 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 no! ¡Tú, tú, tú, ¿cuándo? ¿Tú, tú, cuándo? ¿Tú, cuándo? ¡No tiene en visión! ¡No tiene en visión, no tiene en visión! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El PAi no le tiene miedo a la muerte, loco! Según se tira, lo sigo siempre... Pura que en una de esas se iban en micheldon He muerto tres veces Yo pensaba que íbamos a ser como el mejor troll Yolo troll Pero al final Entre jungla Esa hueá va a ser como jugar iber Porque el iber pega en la nada misma ¿En serio? Que hueá este culiao ¿Viste cuánto se tardaron? Lo fallaron todo Es que no es que se tardaron Es que lo fallaron todo No creo que el iber me mate No bro la hice Me confié we Me confié Me confié Mira ya sabemos que campeón le gana al iber 1v1 Yo no tenía más nada Quiero hacerle la play Y no me salió Soy muy bueno bro Loco como mierda Voy 4x4x4 hueón Me gustó huey Mira huey Mira huey Sublime hueón Voy para allá Con una super nueva Con una super nueva Oh hermano Boom bro Buena culiao Le ganáis uno a B1 A esta hueona Y la chunta tal vez Tómate un hueón Ayúdala a Ankar Ayúdala Tírele la ulti Hacele todo Hacele todo Que hueeeno Toma Mató otro hueón Vamos muy hueeeeno Mató otro hueón Mató otro hueón Mató otro hueón Somos muy weeeno Me gustó ¿Sabes cómo le llamamos a esta no? La trolea máxima hueón No Le llamamos No tiene otro nombre Esta le llamamos Vamos a jugar a los fakers, somos muy buenos, somos muy buenos Oh le pega, le pega calvita esta wea a la torre Que se la lleva primero a nosotros, somos muy buenos Le ganamos al set Le ganamos al set, ese es muy malo bro No, mira, mira, mira Weepe ya, weepe No, es que es loco, es que es el problema que después El Ankar fuera webeo, el Gustavo en un punto va a empezar a wanchotearse weones Porque en la sub y un campeón se juega bien, wanchotea mucho Oye bro, diuuuum, piumba Ya vean, wean, que onda Que onda Creo que ya están tirpeados Loco que onda Creo que ya están tirpeados Si, pobrecita bro Vamos a 5, el Pyke ha matado más Loco, el Rengar está atacando la... Imaginate que te ha habido Estoy gritando mucho mi mamita Después va a despertar y decir Oh cabrón, culiao, tonto feo Y yo decirle No mamita, perdóname Decirme... Ya... Ya vea el felipe puteándose lo va a ver No, no wean Yo no... Mi mamita es hermosa Le quité rabial 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 ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! ¡Somos muy... ¡Ya! No vamos a cargar No te lo he dicho No, no te lo he dicho No Pues no le vi ¡Dala la escena! ¡Nada! ¡150, eh! ¡Se pide! ¡No me di! ¡Ya! ¡Mira cuánto tiene! Da lo mismo, da lo mismo No, si si va mal Yo pensé que iba a... ¡De cara! ¡Que miedo! ya de ahí vamos para acá y yo voy corriendo 6, 5, 4, 3 ya me voy a vaquear que tengo lucas 1 Gustavo cuántas partes tenis? 3 mil ya va vaquear, tenis 3 mil como pensáis sacar una demencia como pensáis que pasó? te confiaste mucho no, es que yo no me puedo esconder en los arbustos es el problema por la aureolia, no me puedo esconder en los arbustos los buenos me ven pa que escondido jurando de guata que no me iban a pillar y me a pillar gata, gata, cómprate todo a lo maldito el Gustavo va a sacar el Gustavo va a sacar ese weon pero webeo, ya vamos al dragón no, no, no pero weon da lo mismo un enfermeo, un enfermeo para no eres pa maricón ay, se supone que se haya la vez por favor lo mismo te hay matado a carleta mira, oye acá, ponle un guard aquí y si hay muchos guardes, te tiras con la R hay muchos guardes, tirate con la R y apúntale a un guarde no, 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 si no no, no, si no, no, si es la mitad de la vida ya, dale, dale, bro voy, ya voy, ya voy ya, peleé, ole, peleé tira la ulti nada más de atrás que si más daño, bro venga, venga venga, venga para acá, Carlos ven, ven, ven ven, ven ven, ven ven déjamelo a mí, déjamelo a mí 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 ¡Ay, que somos buenos, bro! soy el mejor soporte de la historia tengo un fantasma haría el dario ya vale cabrón agarrame un aguate agarrame un aguate oh el veigar el veigar tranquilo puta weon nooo nooo me mató el dragón nooo voy a editarlo para que no se vea nooo me mató el dragón me mató el dragón me mató el dragón agarrame un heraldo deja matar esta wea porque cuando queremos ganar no ganamos y ahora que estamos haciendo esta mierda ganamos no la ley de atracción por rey la ley del sexo el gusto va trece dos siete este pig partio como un meme culero y directamente dijimos ya dale voy por Aurelion y estamos ganando y dice no es que estas probando yo que igual estoy probando Aurelion yo no hice jugar este mono el dragón me esta buscando tranquilo bro tengo eso R puta madre Gustavo vos sois el rey of the trolls en alemán nooo que llevo esto donde esta el culiao me gusta no moriste en vano no trae el culiao trae el culiao trae el culiao trae el culiao no 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 Mi hermano de Deiger me probó un pb1 y me sacó la chucha Me gusta que ella manda una super troll en la falle Bueno, es que estoy trolleando Me voy a idear esta guaca nomás Guardia que malo este weón Yo me voto esto Nooo amigo Si Todo como lo planee Todo como lo planee bro Soy muy bueno, soy muy bueno No, ese no es muy bueno, ese es muy malo Oh que buena Madre mía, madre mía el bicho doble Madre mía el bicho Madre mía el bicho Madre mía el bicho Que buen ringer Que buen ringer Loco el ringer esta como el único que va apulento a ese equipo Julio va a 06 El 20 Julio va a 06 El 20 El Gustavo va a 06 El set El set va a 06 Oh nuestro set es malísimo Loco Que cuyado Bueno mira, voy a ir con una supernova ya Yo creo que usted se tiene nueva Yo con mis panas Yendo al funeral de mi abuela Y así voy yo Noo bro Oh los tuyos igual soy muy bueno Ven para acá Jajaja El Gustavo se le subía la cabeza a la El Gustavo Pocumirde Me tiró la R Fue una Gustavo por Pocumirde Fue una Gustavo por Pocumirde Fue una Gustavo por Pocumirde La voy a retirar del mar weón La Kali en verdad es mala weón Ayuda a estos weones weón Voy bajando, voy bajando Y tengo la ulti Voy bajando y tengo ulti Voy bajando y tengo ulti Prepara el culito porque Oh que weón Uuuu Agarra de un miriador Esta va a dar Sin despertar la gana Ay donde me caga weón Ay donde me caga weón Eh sii Ah no La vía se asusto parece Loco el set ya esta haciendo la edición fin Ya no da plata y weón Ya solo bota torre ya weón Pobrecito No El diablo vaca Se dice que el diablo anda suelto Pisando el mismo pavimento Nooo Nooo Que buena Que buena Uy ahhh lo que pega esa roca mierda Lo que tiene en la Q Lo real en 36 Ah no lo tengo No lo tengo Para acá Para acá Está muerto Está muerto Ah se arranco Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pero la perdió Pero la perdió Porque el mal pay te fue a pewear Per toro tu culata Porque te atinís flores Ah no El pay mi El pay mi mi El pay mi mi tiene algo que guire Me han dicho que diablos Al cuarto Tirándose ese mismo pavimento Nooo Uno Uno Dos Tres Cuatro Me jacó el zapato le pego a los Paco Nooo Bro Eso es poco humilde bro Eso es muy poco humilde Estoy llegando acá bro Estoy llegando Oh Nooo Se lo robó Se lo robó Me estoy hueleando Lo maté El diablo anda suelto Anda a robar Puta madre Este re como el hoy yo Dale dale Peleamos 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 Yo te ayudo Se muerto Se muerto Se muerto Se muerto Este Iwan igual 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 Soy muy bueno No, culiao no, no me la trolleo bro Ya que maricón el Pyke Oye y querí jugar con ese fideo, querí que jugar con ese fideo culiao Loco, loco Es que Pyke hizo una mariconería tremenda weo Que maricón Es lo que nos ha intentado hacer todo el dato y al fin le salió Es mi maricón Va con fantamales y me dice que le compré a jugar a alguien Yo tengo el extenuar bro, lo compré yo harto, eso me gusta Te compré, te compré que es el soporte, este weón ¿Y por qué? ¿Y por qué? Legal, brum Vuela le aumenta alguna cosa Los weones están más drogados que nosotros weón Gustavo ya está con el ocibo negro ya weón Gustavo, Gustavo Gustavo dijo hoy día que voy a jugar LOL Bros Gracias el día rico Ella lo sacó de la guerra para hospedad hermano Mami ven conmigo Salte a la disco Yeah yeah Voy a escuchar bot bros Ay mami ven conmigo Mica Es carguiéndome Es carguiéndome Venga hacia la disco Yeah yeah Mami ven conmigo ¿Tenemos que caer? ¿Tenemos que caer? Mocoso tan piola porque la pasó muy bien Adios mocoso Yo full push Full pusheo Yo full pusheo Yo full pusheo Ya esta guayona me está dando na Ya esta guayona me está dando na Me aventé ¿Tenías cargas? La cancez va a 0.9 Solo sirve para puchar Es como posible que nosotros queramos trollear Y este guay no nos deje Hermano Casi maté al rey vengar Tranquila lo vamos a matar Pero le hice mis Puta guay me hice mis click No No la cali no se si esta haciendo lo a propósito Que quiere fidear o alguna cosa así Lo que el Zed A ver que hace el Zed wean Que hace el Zed Que cagazo se manda el Zed Tiene la ulti si es necesario Gustavo Ankar No se Ya la tiré wean pero no se la trae No se la trae el rey vengar wean No se la trae el rey No se la trae el rey No se la trae el rey vengar wean Lo que pega ese hijo de perra El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto Se muerde se muerde se muerde WOOOOW BROOOOW Esta muerto está muerto está muerto Esta muerto está muerto esta muerto Está muerto esta muerto esta muerto esta muerto esta muerto papi esta muerto esta muerto, esta muerto esta muerto he lo ha matao, ah ah que soy imbécil que soy imbécil soy muy leido apriete un relé apriete un relé no tengo botas, las botas son para maricones y un dragón estoy flotando weonao que pensai en realidad hay que caer a esta controla weona para que no se manchen las patitas mientras sabes que cada vez que abordai la blv y la desactivai eh... a todo momento de velocidad si, pero es como en dublus ¿Quién es? LUCU V activando y desactivando la WC Me quedé sin mano Soy yo el Aurelion, es difícil de jugar exigente jugar y gata mucho mano Y aún hace de reconocer los distraemos Adiós ¡Talquiero, bro! ¡Ya llegó! ¡Aurelion Sol de Resca! ¡Puta madre! Por esto deje a la Zoe y me voy ¡Talquiero, Gustavo, yo me sacrifico! ¡No! ¿Cuántos tienen de vida? ¿Cuántos tienen de vida? ¿Cuántos tienen de vida? ¿Cuántos tienen de vida? Me lo han hecho ya dos veces, bro Loco, el Pyke siempre se queda escondido a matarme ¡Oh, cagaron, 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 cagaron! ¡No, no, no! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡No, el Zed! ¡El Zed si puede! ¡El Zed si puede! ¡Se hace una penta! ¡Es malísimo! No, es malísimo Hermano, hice el medio gal, joder Hice el medio gal, joder Voy a empezar a jugar con este, joder Además, me encanta el caguerriza que el Dengar tiró desde acá y él está esperando con el agua del pello y lo vuelto, tío No, creo que el Aurelion dijo ni cagando a pegar tanta la managulia Loco, el Pyke juega muy marido Es como El Pyke juega muy marido Es como ¿Recuerdas de Caliza, Willy? Hermano, el Willy que más filba es el Rengar? Y... Yo me pago tu culo así lo pillo No, estoy diciendo, chiste Le hago un combo y lo guancheteo Es que no es como me quito toda la vida Y luego hay que ir a campear a este culio Loco, yo quedo para campear al Pyke Me queda muy guay ese tipo Es re mal ese buen Y luego Te puedes meter a nuevo Tengo algún tipo Se puede meter el nuevo arbusto Vamos a ver Oh, los culiaron todos aquí Mierda ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nooo, bro El IPER le gasté todo al IPER Tiene AR ¡Cámero AR! ¡Qué bueno! ¡Qué rico, papito! bien 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 ay weon detengan ay weon ay weon ay weon meten a ese weon loco ya puchan bot puchan top no no mid 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 ganen 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 weon y si pone el maricor no soportaron no soportaron el estilo y en el pegue lo guantoteamos no soportaron el estilo aurelio no 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 ganemos no ganen 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 jiji muy buena weon quedo muy pulento weon mas